Hola, me llamo Nohan Godgeof Saiz, soy siniestro agresado de la Universidad de Desarrollo y lo que más valoro de la carrera es la potencia y el foco que tiene en no solo la práctica sino en la búsqueda de la proactividad del estudiante. En ese proceso te da las herramientas para poder solventar cualquier desafío que se te pone al frente tanto en el primer cortometraje que se graba en el primer ejercicio, después luego en la serie y luego en la película. Fui asistente de dirección en la película de regreso que se va a estrenar ahora en Sanfic, la mujer de mi casa. Es una película súper bonita, trata sobre este encuentro y desencuentro entre tres generaciones de familia en un mismo espacio y creo que tiene muchos puntos y puentes a favor para que la audiencia pueda conectar y no va a permitir que a medida que alguien la haya visto a sus 18 años después la ve a sus 40 y luego a sus 60, va a tener una interpretación distinta.